¿Me dejas hablar? A mí, por favor. O sea, me agota, tío. Me agota esto. O sea, basta. Basta. O sea, sé lo que quiero y sé lo que no quiero en mi vida. Y ahora mismo me parte el alma decírtelo, pero esto no es lo que quiero. No es lo que quiero en mi vida, de verdad. Y seguro que en otro momento de mi vida hubiésemos funcionado, pero... Pero te tengo que decir que no. ¿Entonces no le interesa nuestra oferta de fibra más móvil? Que no, que no, pero tú me has escuchado. Que no, pero tú me has escuchado.